Cuando llega el invierno Niños pobres y ricos Esperan con ansias a San Nicolás Duermen intranquilos soñando Con su arbolito de Navidad Cuando aparezca la aurora Contentos despertarán Abrazos y tiernos besitos A sus padres darán Alegres irán a buscar Los regalos que San Nicolás les dejó Por esto mi vida se llena De tanta felicidad Ver a los niños alegres Cuando llega la Navidad Cuando aparezca la aurora Contentos despertarán Abrazos y tiernos besitos A sus padres darán Alegres irán a buscar Los regalos que San Nicolás les dejó Por esto mi vida se llena De tanta felicidad De tanta felicidad Al ver a los niños alegres Cuando llega la Navidad Loartes y tiernos besitos Tesmith que San Nicolás les dejó Ya nos dejó Si ellos PHICILiena Alegres irán a buscar Los regalos que San Nicolás les dejó C resetan MATAM Sh